Hola, bien buenas tardes, bienvenidos a Oriente Noticias. Y mucha atención que continúa cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela. Hoy la Cancillería protestó contra el gobierno de Venezuela, frente a la estigmatización por parte de las autoridades venezolanas, donde se califican algunas ciudades del territorio nacional, especialmente Cúcuta, como sede de actividades económicas al margen de la ley. El gobierno colombiano rechaza enfáticamente tales calificativos. Los comerciantes de la ciudad de Cúcuta han sido quienes más han ayudado a los miles de venezolanos que han venido al país en busca de alimentos y medicamentos en los últimos meses. Así lo dice la Cancillería. Según Maduro, las mafias colombianas contrabandeaban el papel moneda de Venezuela y por esa razón ordenó retirar los billetes de 100 bolívares. La frontera estará cerrada hasta el 2 de enero. Sin embargo, se ha dado paso por los corredores humanitarios. Y el sábado el presidente Nicolás Maduro sorprendió con la decisión de mantener la frontera con Colombia cerrada hasta el 2 de enero. Sin embargo, se ha dado paso por los corredores humanitarios, siempre y cuando presenten los documentos exigidos por las autoridades de migración de los dos países. Gustavo Ruiz se encuentra en el Puente Internacional Simón Bolívar con más información de la frontera. Gustavo, buenas tardes. Lice, buenas tardes. Pues la frontera con Venezuela aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar continúa cerrada. Se cree que hasta el próximo 2 de enero el panorama estaría así. Hoy se torna lento el ingreso de los venezolanos que permanecían en Colombia y están ocupando un lugar en esta larga fila que a diario está aquí sobre el Puente Internacional. Con cédula en mano, con su documentación, podrían entrar hacia Venezuela y llegar, por supuesto, a sus destinos. El inconformismo, por supuesto, se mantiene. El desespero es lo que define el panorama de los venezolanos. Aquí vemos a una de ellas entrando. Su punto de vista frente al tema. Le ruego al señor presidente, por favor, tengo menores de allá. ¿Quién me los va a ver? ¿Quién me los va a quedar de comer? Y esperar hasta el 2 de enero que usted quiera abrir la frontera. Y mientras los venezolanos se enfrentan a este panorama aquí en la zona limítrofe con su país, entre Colombia y Venezuela, al interior de Venezuela ya se empiezan a rotar los billetes de 500 bolívares de acuerdo al nuevo cono monetario. Vienen de Suecia, de Estocolmo específicamente, y ya estarían llegando. Se cree que para el 27 de diciembre unos 35 millones de unidades de esta moneda ya estén en territorio venezolano para dar con un total de más de 60 millones de estos billetes. Mientras tanto, la Cancillería colombiana se pronunció frente a las afirmaciones del gobierno venezolano cuando decía que los comerciantes en la zona de frontera, específicamente en Colombia, estarían recolectando o recogiendo la moneda venezolana con fines ilegales. La Cancillería dejó claro que lo único que se hacía es que el comercio cucuteño le prestaba un servicio a los venezolanos a la hora de poder comprar los artículos que hoy por hoy no se encuentran en Venezuela y que para ello se convierten de primera necesidad. Eso fue claro mediante el documento que ustedes estaban viendo en pantalla. Esta es la información que hace parte del panorama fronterizo. Sigan ustedes con más de lo que sucede en el Gran Santander en Oriente. Noticias que tengan todos. Una feliz tarde. Feliz tarde para usted, Gustavo. Y los comerciantes se dieron cita en el Parque Santander para realizar el llamado Firmatón SOS Cúcuta. Buscan llamar la atención del gobierno nacional para disminuir las afectaciones que el cierre de frontera ocasiona. Pilar Velásquez estuvo en la jornada. Pilar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Lisset. Pues efectivamente los gremios y sectores económicos de la ciudad de Cúcuta también presentan graves afectaciones tras este cierre fronterizo. Es por eso que con esta firmatón ellos esperan pasarle un pliego de peticiones al presidente Juan Manuel Santos y que el gobierno nacional haga por fin un pronunciamiento. Decirle al presidente Santos que la frontera ya no aguanta más, que estamos reventados, que la mayoría de gremios productivos no tienen cómo pagar las primas de los trabajadores, que cada día las deudas apoyan más al sector, que la situación con la frontera, el enfrentamiento que tiene el gobierno nacional de Venezuela con Colombia se ve reflejado en la ciudad de Cúcuta. Pero aparte de esas situaciones tan difíciles como el paso de la mercancía que se está haciendo por la vida de Urimaco, la falta de un puente importante ahí en esta vida, pues hace realmente la situación cada día más caótica. Se espera que el gobierno nacional fije su posición tras la frontera y por supuesto la ciudad de Cúcuta, pero también se espera que se establezcan las condiciones para una reapertura. Es indispensable que la frontera esté abierta, hablando con el señor alcalde lo decía y lo manifestaba nosotros, no es que estemos dependiendo ahora, que vivamos, que vamos a depender de Venezuela como en tiempos pasados, que siempre ha sido así por ser frontera, pero sí debe tener la frontera abierta, porque los venezolanos necesitan venir aquí a hacer los gastos, nosotros los empresarios, los que tenemos los puntos de ventas, también tenemos que incrementar las ventas. Estos son unos meses de muchos gastos, vienen ahorita impuestos. Entre hoy y mañana se esperan recoger unas 5.000 firmas aquí en la ciudad de Cúcuta, donde el día jueves serán enviadas junto al pliego de peticiones al presidente Juan Manuel Santos. Esta es toda la información por el momento con la cámara de John Higuera. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. Muchas gracias Pilar. Y la dirigencia de Norte de Santander le entregará mañana una carta al presidente Juan Manuel Santos, quien cumplirá una agenda en Gramalote. Le solicitarán una vez más acciones para favorecer a los habitantes de la frontera. Ante todo se le escribirá y dirá al presidente Juan Manuel Santos que Cúcuta, mejor los cucuteños, estamos cansados del irrespeto al nombre de nuestra ciudad y de nosotros, sus habitantes. Cada vez que el presidente de Venezuela tiene un problema en su país, y lo cual es permanente, sale a cerrar fronteras y hablar de las supuestas mafias de la capital norte santandereana. Todos tenemos que pronunciarnos porque ellos necesitan un respaldo, ellos no se pueden sentir solos. Y es el pronunciamiento con todo respeto al gobierno nacional, pero que también estructuremos proyectos de fondo para poder que esta crisis de verdad no perdure más por el tiempo, porque no podemos seguir siendo informales. Que se abre la frontera y seguimos en el informalismo, pero cuánto desempleo tenemos en la ciudad, en el área metropolitana, a casi 30 mil personas buscando unos espacios de empleo y nunca los encuentran. En rechazo a las posiciones y a las decisiones de orden unilateral que ha tomado el presidente de Venezuela, que las ha venido asumiendo cada vez que se le ha dado la gana. En cuanto al problema de los comerciantes que se quedaron con billetes de 100 bolívares, puestos fuera de circulación en el vecino país, se le pedirá al Banco de la República que los reciba. El gobierno nacional, a través del Banco de la República, adquiera esos bolívares y que de esa manera la gente de la ciudad sienta que tiene el respaldo del Estado. Hemos decidido nosotros redactar un documento fuerte, un documento el martes viene el presidente. Mañana la dirigencia parlamentaria se entrevistará con el primer mandatario a puerta cerrada.